Palio es una dieta súper difícil de hacer. Antes de hacer la dieta, pesaba 78.2 kilos. Y ahorita, después de 31 días, peso 71.3 kilos. O sea, bajé 6.9, 7 kilos bajé durante un mes. No es que tu cuerpo te esté pidiendo comida, sino a lo mejor tu mente te la está pidiendo y tu cuerpo no la necesita. Probablemente estés preguntando por qué sí comía tanto, comía grasas, bajé de peso y se ve tan diferente mi cuerpo. Si tú no reconoces los ingredientes que tiene, tu cuerpo menos lo va a reconocer. Come muy, muy rico para que no sea tan difícil seguir haciendo esta dieta para ti.